¡Suscríbete al canal! Hay temas realmente serios de los que tenemos que hablar Y, sin más dilación, lo primero de todo, os presento este nuevo mes Que se va a llamar Hype Nero ¿De acuerdo? Tengo muchas ganas de este mes, pero tengo más ganas de 2020 Hay un montón de cosas que tenemos que hablar, un montón de cosas importantes Así que no sé muy bien cómo hacer este vídeo, sinceramente Porque no es un vídeo informativo normal Debido a razones que conoceréis más adelante Hype Nero va a ser un mes en el que va a haber contenido en el canal No sé si de forma regular, probablemente sí Tal vez los primeros días del año no Porque a lo mejor me lo tomo con un poquito más de calma Vale, me refiero, yo qué sé, a los primeros 10 días del mes ¿Sabéis lo que os digo? Que a lo mejor ni lo notáis Pero vamos, no va a haber 2, 3 vídeos diarios Como a lo mejor ha habido en diciembre Pero, bueno, por ejemplo, una serie que os llevo prometiendo hace 2, 3 meses Estoy renderizando ahora mismo un vídeo El primer episodio de esa serie Que os va a flipar Os va a encantar esa serie Os va a encantar, no hay otra Os tiene que encantar Es así Es como si me dices que el agua y el aceite se llevan mal Vale, pues esta serie os tiene que flipar Os tiene que encantar A ver, que no es nada del otro mundo No penséis aquí que UHC Elite Craft Survival 1-7 Todo junto Y forma Blublobsplex 2003-4 No, no es eso Simplemente es una serie Que es una idea sencilla Y divertida Y os va a ser una serie que os va a gustar Entonces Hype Nero no es un mes en el que Intente yo aquí subiros el hype por las nubes Ni mucho menos Pero Es un mes de transición Entre múltiples cosas que van a pasar en 2020 ¿De acuerdo? Es un mes Que Es un puente Imaginaros Mira, mira Es que Mira, va a ser la primera vez que haga una construcción en este mapa Jamás he hecho una construcción en este mapa En este mapa están Todos los meses que he ido haciendo vídeos informativos Pero va a ser la primera vez Va a ser la primera vez Que hagamos algo Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Para que entendáis que es Hype Nero ¿De acuerdo? Ah Bien Vosotros ¿De acuerdo? Estáis aquí Estáis aquí ¿De acuerdo? Y aquí Hay una isla Vale Vosotros estáis ahí ¿De acuerdo? Vale Aquí hay una isla Eh Muy 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 guay Una isla muy guay Porque es una isla de caramelo ¿De acuerdo? Es una isla de caramelo Bueno, esto lo cambio ahora Es una isla de caramelo Que tiene Eh Pues eso Caramelos Lo que sé Vamos a poner así Dirt Y ponemos Y ya le damos Formida Y Hype Nero No es la isla de caramelo Ni Ni tampoco es el caramelo en sí ¿De acuerdo? Hype Nero Es Lo siguiente Vamos a terminar de poner esto por acá Súper importante hacer esta metáfora Para que podáis entender bien Cómo funciona Este Eh Bueno, esto que os estoy intentando explicar Venga Así Así Y así Vale Bueno, más Más o menos Más o menos Mmm No está mal No está mal Es una isla Es una isla válida Es una isla completamente válida Hype Nero Es esto Es la madera ¿Vale? Eh Blanks Hype Nero Es el puente Que une Donde estáis vosotros Con la isla de las golosinas De los dulces La isla que Que tanto querríais estar en ella ¿De acuerdo? Entonces Hype Nero Es este puente de aquí Entonces Eh Ahora mismo Eh Por motivos que conoceréis más adelante No puedo deciros Eh Que Estoy preparando Y que Va a pasar Eh Próximamente Pero Es uno de los cambios más grandes Que Ha habido nunca Eh Con Bueno Eh El canal de Del HMC Con el HMC Y todo lo que me Me rodea ¿De acuerdo? Y es un cambio Que os va a encantar Os va a gustar muchísimo Y Vais a ver Algunas cositas Muy pronto ¿Cuándo? Bueno Algunas de las cosas Las vais a ver Bastante pronto Yo creo que Hacia el 15 20 25 de enero Ya vais a poder ver Algunos anuncios Especiales Eh En Twitter ¿De acuerdo? El 1 de febrero No sé si exactamente El 1 de febrero Es mi deadline ¿De acuerdo? Mi deadline es el 1 de febrero ¿Vale? Eh Otra cosa es que a lo mejor No sea capaz de De lograrlo O sea Lo que quiero decir es que a lo mejor No ocurre Pero el El 1 de febrero Muy probablemente Suba también algo A Twitter Y no sé si aquí a Youtube Ya veré Eh Bastante Bastante importante Lo tenéis que ver Lo vais a ver Creáis o no Lo vais a ver Eh Entonces 2020 es un año Con mucho potencial ¿De acuerdo? 2019 creo que ha sido El mejor año que ha habido Jamás en mi canal Ha habido de todo Ha habido 12 temporadas De Watches España Ha habido series Absolutamente increíbles Como No sé Modmania Eh Como Hyper hardcore Como Skyblock Eh Que por cierto Sigo jugando de forma regular En algún momento Me dignaré A editar Todos los vídeos Que tengo grabados De Skyblock Y vais a flipar Con todo lo que tengo Pero bueno Eso ya será Algún día de nuestras vidas No sé cuándo La cosa es que ha habido Muchas series guays Pensaba que iba a salir The Binding of Isaac Repentance Eh En diciembre Pero no No ha salido No sé que pasará Con eso Me gustaría mucho Hacer una serie De Binding of Isaac Repentance Pero tal vez debería De terminar primero La de los booster packs Pero bueno Lo menciono De forma verbal Para que sepáis Que todas Que todas esas series Que os he dicho En el anterior vídeo Informativo Eh No me olvido De ellas Eh Siempre intento Subir cosas Pero bueno A veces tengo que Hacer sacrificios Y bueno Pues por ejemplo Survival 1.7 Y Survival 1.6 Pues he subido Un episodio de Survival 1.7 Justo al terminar Al terminar el año Subí Survival 1.7 Un par de edad Más tarde Pero vamos Que estaba subiéndose Y que youtube Tarda mucho Y el otro Tarda mucho Yo terminé el vídeo Eh Antes de que terminase el año El vídeo ya estaba hecho El vídeo ya existía Antes de que terminase El 31 de diciembre Y nada Si no lo habéis visto Os recomiendo muchísimo Ver el episodio de Survival Porque es Eh De mis favoritos Es bastante Épico lo que hago Entonces en Hype Nero Va a haber contenido Los streamings van a llegar Un poquito más tarde De acuerdo Los streamings van a estar Eh A lo mejor en Ocho días Eh Diez días Ya nos ponemos a A muerte con los directos Ok Eh No va a haber episodio De Survival en enero Ya os advierto No creo que vaya a haberlo Tampoco en febrero Vale Para que Vayáis descartando ideas O Pero básicamente Lo que quiero decir Es que voy a dar Varios anuncios en enero Y van a pasar Varias cosas en febrero Y van a pasar Varias cosas en 2020 O Algunas son muy tochas Y Algunas No es que no quiera deciroslas Es que no puedo deciroslas Diferencia Y énfasis En Poder Y querer De acuerdo Muchas veces yo no quiero deciros nada Y podría deciros Hey chicos Estoy haciendo esto Bueno pues En esta ocasión No puedo Deciroslo Pero Tengo bastante hype Series tochas Como por ejemplo Watches España Elite Craft Se vienen cosas Bastante interesantes En 2020 Elite Craft Por si alguien no se ha dado cuenta No ha terminado Era una broma Del 28 de diciembre Era una broma Del día de los santos inocentes Ya estamos todos jugando De forma regular De nuevo Sobre todo ahora Dejándonos que acaben Las fiestas Vale Pero vamos Que tengo que hacer un montón De granjas Tengo que hacer un montón De pranks Tengo que hacer un montón De cosas aún Vale Porque hay gente Que picha que hemos terminado El servidor de verdad Cuando el servidor Acaba de comenzar ahora Con la parte más interesante Que es cuando ya estás Chetado Y ya tienes casi Todas las granjas Ahora es cuando llega La mejor parte Mira os puedo Os puedo decir Que vamos a lanzar pronto El sistema de comercio En el servidor De acuerdo Y vamos a inaugurar pronto La nueva isla En la nueva ciudad Comercial En Elite Craft Que tengo muchísimas ganas Porque se va a montar Se va a montar ahí una buena Si en el spawn Se han montado ya Cosas muy épicas Ahí se va a montar una De gameplay Bastante chula Porque La isla del spawn Es de rol Y decoración Pero la isla De comercial Es de gameplay Es Es real Digamos que Vas a ir de ahí Y bueno Vosotros no Jejeje Yo Y los miembros Pero vamos a ir ahí A usarla ¿Sabéis lo que os digo? Es muy guay Tengo muchísimas ganas De sacarla Va a haber por supuesto Colaboraciones Va a haber vídeos Y Hay muchas sorpresas Que No os habéis dado cuenta Que van a salir En los próximos Siete días Sorpresitas pequeñas ¿Vale? Son vídeos que creo que Pensáis que no va a haber Y Va a haberlos Os gustan mucho Y los subo todos los años Y ya ha habido Bueno Ya podéis intuir vosotros Que Que es Eh Parte importante El vídeo de Watches España Temporada 9 Opinión Veredicto Y MPP Se va a retrasar Lo siento mucho He estado Ocupado Con El episodio de Survival Y he estado ocupado Con Las fechas Que son ¿Vale? Son fechas complicadas Entonces se va a retrasar Mucho Lo siento ¿Vale? Ya no tengo excusas Simplemente Os he dicho ya los motivos No tengo ninguna otra excusa Cuando pueda Lo subo Espero subirlo Antes del día 10 Pero es un vídeo Muy importante Porque Esta temporada Es un poco Un punto final Para Watches España Y entenderéis por qué En ese vídeo Entonces Creo que os va a gustar Un montón Sea como sea Heidnero No va a tener tanto contenido Como os podéis imaginar Es un Puente de tránsito Entre Un sitio Un sitio Que os gusta mucho A un sitio Mejor ¿Vale? Creo que En este año He mejorado Un montón De cosas Tanto en producción Como en edición Como en grabación Como en gameplay Como en cosillas guays Mismamente Volver a haber hecho Un speedrun Con semejante ejecución Como la que hice El día 30 En el vídeo De los 25 speedruns De Super Hard Mode Legends Me ha hecho sentir muy bien Y ver que mis capacidades Siguen siendo iguales O mejores Tardé solo 3 horas O 2 horas O algo así O 1 hora y 40 En sacar mi speedrun Y fueron tan solo 160 intentos Creo que El gameplay Que hemos tenido De Elite Craft Ha sido No sé Muy bueno Creo que La progresión Que ha tenido Mi partida En Elite Craft Ha sido espléndida Tanto las cosas Que ha aportado ya El servidor Como las que han sido Simplemente para mi Para mi partida Y lo mismo Con New Watches España Tanto New Watches España Temporada 8 Como New Watches España Temporada 9 Que ha sido la primera vez Que hemos tenido Dos temporadas En un año Pues creo que ha sido Bárbaro Pero es que por encima Luego hemos tenido Un ARG O sea Y más cosas Es que creo Que debería hacer un vídeo De todo lo que ha pasado En 2019 Porque ha sido una locura El permutador metalúrgico Por ejemplo O sea Eso no lo voy a poder Superar jamás El permutador metalúrgico Es el punto más alto Estaba la naranja de hierro La intenté superar Lo superé Rip Ya no hay un punto más alto Del permutador metalúrgico No me Y lo digo también Porque Para que no me pidáis Oye Rich ¿Por qué no haces algo ¿Por qué no haces algo Como el permutador metalúrgico? No hay nada más Es Es el punto más alto De mi survival Es No No GG O sea GG Eh Pero bueno Eh Aún así Muchas cosas Eh Por supuesto En Patreon Eh Podéis apoyar la serie de survival En Twitch Vamos a estar jugando Elite Craft Y survival Y Estaros atentos A todo lo que va a pasar En febrero Y en 2020 ¿De acuerdo? No solo en febrero En febrero va a pasar algo pronto Pero Eh Estaros atentos a Twitter ¡Ah! Y por cierto Importantísimo Os pido que por favor Sigáis las cuentas de Elite Craft Eh Y de UHC España Oficial En Twitter ¿Vale? Sería genial que siguieseis Tenéis los links abajo Os dejo aquí los arroba Eh Seguidlas Por favor Es importante Que esas cuentas Eh Cojan un poquito de De fuerza en Twitter No solo si me sigáis a mí Seguid también Eh Si os gusta que grabe con alguien Podéis seguir a esa persona también Eh O si os gusta un proyecto Y ese proyecto tiene pues Su propia Entre comillas marca Seguidla también Porque es una forma de ayudar Mucho ¿Vale? Entonces Si te gusta mucho Elite Craft Sigue la cuenta de Elite Craft Y sigue a sus miembros Si te gusta mucho UHC España Sigue a UHC España Y sigue a los miembros Simplemente Deciros eso Sea como sea Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo informativo De hype Nero Insisto Tampoco quiero poneros el hype Por las nubes Solo que es que Va a llegar algo muy fuerte En febrero Y es un cambio A Bueno A A todo lo que conocéis De O que veis O que experimentáis Del HMC Hay algo Hay algo Tocho Que va a cambiar Para bien Y va a molar un montón Y tengo mucho hype Eso es todo Nos vemos En los próximos vídeos Los próximos días No hay muchos Adiós Chao Chao Chau Chau ¡Suscríbete!